Como mujer les puedo decir que me siento orgullosa de ser una mujer consagrada, entregada a Cristo, porque cada día tengo la oportunidad de tocar los corazones de mis alumnos, de mis maestros, de mis padres de familia. Mujeres inspirando mujeres. Día Internacional de la Mujer. Radio y Televisión de Guerrero. Hola, soy la hermana Guadalupe Sánchez Reyes, hermana sierva de Jesús Sacramentado, y estoy trabajando actualmente aquí, en este bello puerto de Acapulco, en el Instituto Guajardo. A los 15 años ingresé a esta congregación recibiendo el llamado de Dios para poder contribuir en la formación de los niños y de los jóvenes. Es algo que me ha gustado y que me ha llenado poder trabajar con ellos, lo que le da sentido a mi vivir. Yo era alumna también de un colegio donde estaban las hermanas religiosas. Ellas me invitaron en una ocasión a ir a misiones con aquellas familias más pobres. Cuando yo veía a todos esos niños de la comunidad que se acercaban y gritaban con gran entusiasmo, yo tengo un amigo que me ama y su nombre es Jesús de Nazaret, caí en la cuenta de que yo también lo tenía. A raíz de ese canto nació mi vocación. Ciertamente se lo compartí a mis padres, pero ellos dijeron, no, no Lupita, tú no eres para eso. Para eso se necesita gente con mucha disciplina, gente arriesgada y gente que sepa darlo todo. Y yo le dije a mi papá, exactamente eso es lo que quiero, darlo todo, apóyenme por favor. Y a raíz de eso empecé un proceso vocacional de ocho meses, donde estuve conociéndome y conociendo más a Jesús con mi promotora. Hasta que se llegó el día en agosto, 24 de agosto de 1996, que me puse de rodillas para pedirle la bendición a mis padres y empezar una nueva vida. Con tan solo 15 años de edad, comencé a seguir al Señor y hoy puedo decirles que fue la mejor decisión que he tomado. Hoy en día quedamos muy pocas religiosas, soy de las pocas que quedan. ¿Por qué? Porque los jóvenes, las nuevas generaciones ya no la están tomando como una opción de vida. Hoy en día la vocación religiosa no es algo que llame mucho la atención a la juventud. Sin embargo, les puedo decir a los jóvenes, a los adultos y a los más adultos, que la vocación religiosa es urgente, puesto que nuestra sociedad necesita de religiosas, de esas mujeres santas entregadas a Dios, que estén dispuestas a darlo a los demás. Les puedo decir que es un gran reto el que valoren la vida religiosa, puesto que las personas primeramente no tienen mucha fe, no entienden que el ser religiosa es ser esposa de Cristo. Tengo 42 años de edad, es decir, 27 años de estar en esta congregación. Lo que les puedo compartir de ser hermana religiosa, hermana sierva de Jesús sacramentado, es que es una gran aventura. Mujeres Inspirando Mujeres